Desde hoy la Administración Municipal y la firma ganadora para construir la primera etapa de parques del río Medellín ajustan el plan de manejo de la movilidad que tendrá la Autopista Sur una vez comiencen las obras. Los cierres iniciarán el próximo mes y serán graduales. Seguramente vamos a tener que convivir todos y que cada día esperanzarnos en el que el final de la obra nos devuelva lo que es el esplendor de ese proyecto finalizado. La obra está prevista para concluir a finales del año. Según la firma española ganadora del contrato, entre agosto y septiembre se tendrán las mayores afectaciones para la movilidad de la calzada occidental de la Autopista Sur. Que la ciudad entienda y digiera cada día lo poco que intentamos afectarla y que tenga la paciencia suficiente para dejarnos trabajar y concluir la obra en el plazo. La intervención implica la construcción de tramos a nivel y soterrados. Se prevé que las dos calzadas donde se realizarán las intervenciones no estén cerradas de forma simultánea.